Buenas tardes, bienvenida a todos los participantes y a nuestros flamantes profesores en esta ocasión. El tema que vamos a tratar hoy día es la TAPJET. Realmente podemos obtener los mismos resultados haciendo una cirugía abierta o cerrada como título de la misma. Inicialmente entender que las controversias cuando hacemos una cirugía por inestabilidad, tenemos controversia desde a quién vamos a operar, cuándo lo vamos a operar y además de eso, cómo lo vamos a operar. Entonces por esa razón existen posindicaciones y contraindicaciones para hacer un procedimiento de, en este caso, la TAPJET. Y dentro de esas indicaciones está la inestabilidad anterior recurrente crónica, ya sea que tenga una luxación o subluxación y o que tenga una inestabilidad multidireccional con o sin fractura de resgordes glenoideos. Y como contraindicaciones hacer pacientes con subluxación que ellos puedan reproducirlas voluntariamente o que tengan un dolor crónico estos pacientes que son atletas de tiro. En este caso no. Para continuar con la temática y saber cuándo vamos a hacer la transición de hacer una cirugía abierta, una cirugía artroscópica y no perder la cabeza en el camino, invito al doctor Francisco Cruz, muy conocido por ustedes, cirujano articular, con alta especialidad en cirugía de miembro superior, hombro y codo, y los dejo con él. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? A mí me toca hablar sobre la TARJET, la técnica abierta y compartir cómo lo hacemos las pequeñas perlas para esto. Muchas gracias al comité de Amavet por invitarlos. A la doctora Mara, a su favor de invitarme. Y es un placer estar con ustedes, compartir parte de mi conocimiento y de mi curva de aprendizaje como esto. Como ya comentó la doctora Mara, es muy difícil saber la estabilidad del hombro. La estabilidad del hombro puede ser tanto ligamentaria más ósea. Entonces debemos tener todo para que funcione perfectamente eso. Recordemos que la articulación del hombro sacrifica movilidad por estabilidad. Pero recordemos que la parte ósea, la glena, tiene cierta profundidad que le da, esa concavidad le da coherencia y estabilidad al hombro. Y obviamente nosotros ya estamos hablando de un paciente que tiene una pérdida ósea, que más o menos del 30% de pérdida, obviamente esto artoscópico no va a quedar. Entonces al perder esta concavidad, la glenoides por la pérdida ósea, obviamente tiene más alta recurrencia de luxación. Y obviamente el círculo perfecto, existen muchas técnicas para tratar de medir, como la glena de face, que le llaman de frente para medir el porcentaje real. Ya sabemos el off-track, on-track del doctor Villacomo y de Itoy que describieron. Y ya sabemos que aquellas que están en on-track, que son aquellas de más de 25%, está indicado el procedimiento de la target. ¿Qué hacemos nosotros en el instituto aparte de hacer esto? Pues complementamos con el AVERCT, colocamos al paciente en esta posición, en AVER de 90 grados, hacemos la tomografía. Y vean, esta es la imagen que me permite. Si ustedes ven esta de entrada, ¿qué deciden? Deciden que va a ser una atapia, tiene una pérdida ósea glenoidea inferior. Realmente la superficie de rodamiento es lo que queda. Si el paciente hace un poquito más allá de 90, se va a luxar este paciente. Entonces, tiene un defecto óseo que va a ser. Comparando entre una y otra, es perfectamente valorable en AVER la pérdida ósea. Un angil sac gigante en AVER y otras lesiones importantes. Muy importante hacer la exploración bajo anestesia. Los pacientes que se encargan, este es el indicado. Se sale muy fácilmente con una pequeña presión ante el inferior. Quiere decir que no tiene nada en la parte inferior. ¿Cómo lo hago yo? Lo pongo en una silla de playa, pero lo pongo a 45 grados o menos. Un bulto en la parte posterior. Le pongo un bulto en la parte posterior para levantar la escápula. Y si tengo spider o algún otro sistema de estabilización del hombro para movilizarlo, es ideal. Mucha gente hace el abordaje del topectoral. Yo no lo hago del topectoral. Yo lo hago directamente más medial sobre la coracoides. Como de entre 6 centímetros más o menos. Esa es la típica que lo hace normalmente. Yo me voy más medial directamente sobre la coracoides. Obviamente, al estar ahí, caigo directamente en ese sitio y voy a llegar al acceso. ¿Por qué esto? Porque cuando al momento que yo corte la coracoides, libere todo eso, me va a quedar el subescapular. Inmediatamente ahí voy a poder accesar muy rápidamente. Recordemos que está la vena cefálica, que la tenemos que liberar. Depende del gusto, cómo se mueva. Generalmente la esposa lateral en el 80%, pero un 20% a veces se nos va hacia medial para exponerla ahí. Aquí en este de cadáver, vean cómo es muy fácil identificar esa pequeña grasa. Metemos la tijera ahí y está el círculo del topectoral, el intervalo del topectoral, el cual vamos a liberar con nuestra tijera. Y inmediatamente vamos a encontrar la vena. Tenemos que ser muy cuidadosos para respetarla. Ahí está la vena, donde está el dedo, vean. En este caso, sí, socialateral. Y después vamos a encontrar el intervalo del topectoral. Inmediatamente, ¿qué estructuras tenemos que liberar para hacer un buen latariet? Ligamento coroacacromial y el pectoral menor. Para poder liberar el ligamento coroacacromial en una institución tan pequeña, se recomienda hacer abducción y rotación externa del brazo y saccionar todo hacia el lateral. Vean, se ve perfectamente bien la coracoides y todo el ligamento coroacacromial. Lo podemos resecar sin ningún problema. Aquí hay algunos autores que dejan unos milímetros de ligamento coroacacromial si es que quieren reparar la cápsula. Cuando voy hacia el pectoral menor, es al revés. Hago abducción y rotación interna. Entonces, simplemente estamos jugando con la incisión para poder exponer perfectamente. Vean, ahí está el pectoral menor. Y como vemos aquí, en un cadáver que hicimos, podemos dar la coracoides. Tengo el ligamento ahí, el tendón conjunto. Y ese pequeño triángulo o intervalo que lo que implica ahí es que encontramos el pectoral. Abrimos y lo podemos disecar perfectamente los dos tendones. Ahí está el pectoral menor. Perfectamente lo podemos identificar y lo vamos a liberar. Aquí está la coracoides. Ya hice el corte del pectoral menor. Ahí lo tengo y ya liberé el ligamento coroacromial. Es decir, con esa pequeña incisión podemos perfectamente llegar y liberar los dos. Ojo, cuando lo hacen artroscópico, aquí el riesgo sobre el lado medial es pegarle al nervio. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos con la radiofrecuencia y pegarse muy bien a la coracoides para liberar, porque estamos a tres centímetros de nervio en esa área. Ya que tengo identificada la coracoides, un truco que yo hago, porque a veces no tenemos esto, esta regla viene en todos los equipos quirúrgicos. Yo lo que hago, la corto más o menos de 2.5 centímetros y la pongo sobre la coracoides. Es decir, yo ya sé el tamaño que voy a cortar de mi coracoides. La corto a ese tamaño, ya marco con mi electro sobre la base de la coracoides. Obviamente, todos queremos tener la sierra angulada que tienen las diversas compañías. Si no se puede, yo he doblado a veces las hojas de sierra y lo puedo cortar. Obviamente, cuando hacemos el corte va a ser de medial a lateral, siempre con mucho cuidado, de medial hacia lateral, más o menos unos 8 milímetros y podemos completar con un osteotomo. Si tienen el osteotomo de la que viene en la caja de esta compañía comercial, pues es mucho más fácil hacer el corte de la osteotomía. Cuando están haciendo el artroscópico, el corte de esta coracoides puede tardarles mucho trabajo y darles mucho sangrado en esa área. Entonces, tienen que estar muy cuidadosos porque utilizan una fresa muy fina que si no tienen cuidado, pueden lesionar algunas otras estructuras. Ahí identificamos la coracoides. Ahí tenemos la coracoides. Se debemos tomar una sierra angulada, haciendo un corte de medial hacia lateral. Lo jalamos. Siempre sale con ese pequeño pico. Tenemos que tener una gubia o con la sierra. Para cortarlo y liberarlo y emparejarlo en esa parte de ahí. Hacemos liberación de los remanentes, tanto medial y lateral, siempre respetando que tengamos el tendón conjunto. Que lo podamos movilizar perfectamente hacia arriba y hacia abajo. Con la sierra quitamos todo el tejido que se encuentra en la parte que vamos a posicionar en la glenoides. Ya tenemos la coracoides ahí. Podemos hacer, vean, otro truco que hago yo importante. Con ese pedazo de regla que yo agarré, lo corto en el tamaño y la forma de la glena que yo tengo. Y eso es importante para mí porque ya tengo el tamaño de la coracoides. Perforo sobre esa guía que ya tomé, que va a ser igualito al mismo tamaño de mi coracoides y que voy a hacer. Pueden perforar los orificios, ya sea con esta forma o la forma tradicional. Y si tienen este equipo, pues adelante es mucho más fácil para perforarlo. Punto importante, la tenotomía del subescapular. En la parte artroscópica lo hacen, cuesta mucho trabajo porque es un tendón muy grueso, muy difícil de abordar. Y tenemos más medialmente el nervio subescapular que se puede lesionar cuando hacemos el corte. Entonces, lo que nosotros hacemos, identificamos las gemelas. Hacemos un corte longitudinal. Preferentemente metemos la tijera en el lado muscular, en el tendón muscular. Y de ahí nos vamos hacia la parte tendinosa hasta llegar a la glena. Vamos liberando hacia la parte tendinosa, más o menos unos 2 o 3 centímetros. Y por debajo encontramos la cápsula articular. Ahí está. En vivo cuesta mucho más trabajo porque el paciente está sangrando. Entonces, mi truco es flexionar el hombro, empujarlo hacia atrás, como la maniobra cuando vamos a revisar el subescapular artroscópico. Eso empuja la cabeza hacia la parte posterior y podemos perfectamente hacer nuestra tenotomía longitudinal de nuestro subescapular. Punto importante es ver la glena para decorticar esa parte inferior donde vamos a colocar nuestro injerto óseo. A veces existen remanentes o fracturas de óseos en esa parte. Hay que liberarlo bien y exponer bien el hueso para que lo podamos liberar. Si no, no va a cicatrizar nuestra colacoides que nosotros transponemos. Podemos hacer con una sierra o a veces tenemos unas limas para liberar perfectamente bien esa parte. ¿Se acuerdan de la reglita que les mencioné? Esa la tengo y ¿qué creen? La introduzco dentro de la articulación, la coloco y ya sé qué altura la voy a poner. Y ahí es donde perforo con los pines o los puros clavillos hacia adentro y hacia el inferior y listo. Retiro mi guía y ya sé perfectamente cuando deslice mi coracoides, los corto y deslizo mi coracoides para afrontar. Si tenemos esta guía, pues estaría ideal para poderla llevar hacia la coracoides, que es la parte también difícil de la parte artroscópica. Cómo girar ese pedazo de hueso y meterlo dentro del subescapular que cuesta mucho trabajo. El doctor Lafosa es uno de los puntos que le pone mayor interés por la rotación porque se puede atorar y obviamente tener problemas ahí. Técnicamente podemos colocar dos tornillos de la forma tradicional y quedar en esta forma nuestro injerto. Recordemos que tenemos que cerrar el subescapular. Todos quisiéramos que tuvieramos una, tenemos que tomar una radiografía AP verdadera para saber cómo quedó realmente nuestro injerto. Un AP normal no nos sirve para saber cómo quedó colocado nuestro injerto y a qué altura quedó. ¿Qué tan estable está este? Este es un paciente inmediatamente en el posoperatorio. Después de una tarjeta y se ve su lesión de gilsax grande que tenía. Estamos haciendo rotación interna, contracción externa y AVD y realmente es muy estable. Este es otro caso, el defecto que tenía. Creo que se escucha la música, pero vean. Entra y sale, se atora ahí en esa parte. A este paciente le indicamos el atardier. Y después de la cirugía quedó estable. Vale, sitio de gastrotomía más o menos puede ser de 1.5 a 2.5 centímetros. Yo prefiero 2.5 centímetros si es que voy a poner, colocar dos tornillos y voy a colocar un tornillo 1.5. Con respecto a la apertura del subescapular, obviamente es horizontal, tiene mejor estabilidad. ¿Cuántos tornillos, métodos de fijación? Dos o uno, no se ponen de acuerdo. Puede ser uno, muchos autores ponen uno, otros ponen dos. Creo que esa es preferencia del cirujano. Recientemente les comento, estoy diseñando una guía basándome en la reglita para que sea más rápido la colocación del injerto en la parte de la glena sin tardarnos muchísimo. Obviamente, agua es con artroscópico, no es tan fácil hacerlo, debe tener mucha experiencia. Bueno, estas son mis redes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Cruz. Dentro de las personas que están participando está la doctora Carolina Pizanti. Me gustaría también conocer cuál es su experiencia en relación a la cirugía abierta, en relación a lo que nos acaba de hablar el doctor Francisco Cruz. Hola, Mara, gracias. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Francisco, extraordinario como siempre. No te preocupes que ya vas a venir para Venezuela que nos enseñes más. Estaba invitado para el Congreso, pero el virus nos dejó frío. Bueno, básicamente yo hago lo mismo que hace Francisco. En algunas ocasiones, dependiendo de la calidad del tendón, cuando veo que es muy, muy delgado. Y eso también hago la disección del tercio superior, cuando no hago el SPI. Básicamente, en Venezuela no tenemos instrumental para la talle. Llegó ARTREX, pero duró muy poco acá. Y no contamos con ese instrumental. Más o menos nosotros ideamos también coloquialmente instrumental para hacer mejor la fijación. Buenísima la guía que estás inventando. Eso es algo que siempre uno busca la novedad para hacer más rápido el procedimiento quirúrgico. ¿Cuándo utilizar dos tornillos o un tornillo? Igual que el doctor Francisco. Generalmente a mí me gusta utilizar dos tornillos. No uso arandela. El corte también lo hago de 2 a 2,5. Cuando uso un tornillo, porque veo que la coracoide es muy pequeña o ya tiene secuela de fractura, utilizo un tornillo y lo pongo más, un poco entre 4 y 6 de la tarde. Dependiendo de la lesión de banca. Siempre utilizo perseverar y cuidar mucho el músculo cutáneo y el circunflejo. Generalmente los pacientes que me llegan a mí ya son con cirugías previas y muchas lesiones repetidas de anclaje metálico, anclaje ya de otro tipo generativo como PIC. Y en el procedimiento utilizo muchas veces la reparación capsular para dar estabilidad. No utilizo el bíceps. Actualmente todavía no estoy usando el bíceps. Estoy desarrollando junto con mi grupo una técnica con el bíceps que después se las voy a mostrar. En algunas inestabilidades y sobre todo cuando me falla el latarje. Recidivas con el latarje realmente no hemos tenido. Se nos han fracturado algunas pastillas, pero uno de los tornillos mantiene el resto inferior de la pastilla y es gracias a Dios así. Es por la poca colaboración que tenemos con los pacientes. Remplisage no lo hago generalmente si yo somos, Francisco y yo venimos de la escuela de la FOS y sabemos que tenemos una estabilidad con el latarje. Él ha demostrado intraoperatorio, extraoperatorio, que no es necesario hacer el remplisage y lo hago poco a no ser que sea hipernecesario. El injerto para el remplisage, para hacer el defecto óseo, muy pocas veces utilizado, injerto de cadáver. Utilizo también cabeza humeral de al injerto. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Vamos a pasar posteriormente a una sección de preguntas dirigidas al Dr. Cruz con su experiencia. Pero en este momento quisiera presentarles al Dr. Daniel Andrés Blanca. ¿Le puedo hacer una pregunta yo al Dr. Cruz? Creo que sí. Francisco, ¿tú haces el plisage? No, ¿verdad? No, no, no. Yo decía... Si vieron el video, es directamente a la cirugía. No hago artroscopía primero y después la tarjet, porque si no, primero eleva costos. Segundo, prolonga el procedimiento quirúrgico. Y limita. Creo que si ya sabes cómo nos enseñaron el maestro. Ok, está perfecto. Yo también estoy haciendo ese abordaje mínimamente invasivo y directo en la coracoide. Bueno, vamos a escuchar la otra verdad. Invito al Dr. Daniel Andrés Rojas Castillo. Él es especialista en ortopedia y traumatología con su especialidad en hombro y codo. Y también fue fellowship del Dr. Laura en la voz. ¿Dr. Daniel? Muchísimas gracias a Mara. Muchísimas gracias a Pauli y a todo el equipo organizador por invitarme. Para mí es un honor estar aquí con el Dr. Cruz y con cada uno de ustedes. Espero poder expresar de buena manera mi experiencia. Y nada, vamos a ver cómo nos va en esta experiencia de la tarjeta escópica. Mientras subes tu charla, Daniela, está el Dr. Fabio. Un saludo, Fabio. Gracias por estar con nosotros. Y al final te vamos a necesitar para el debate en las preguntas finales porque sabemos que tienes experiencia con los injertos y libres. Así que ahí vamos a escucharte. Gracias por estar acá. Adelante, Daniela. ¿Logran ver mi presentación? Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, la pregunta que nos hicimos y que me plantearon fue si el latarjeta escópico es reproducible. Desde mi punto de vista es reproducible, pero ya les voy a mostrar por qué. En esta presentación hay conflictos de interés. Entonces, el latarjeta escópico fue diseñado e inventado por el Dr. Lorán Lafos, quien describió siete portales y el mismo creó el instrumental para poder realizarlo. Es imposible hablar de latarjet sin tres grandes exponentes de latarjet. Dentro de ellos está el Dr. Gierwald, quien ha hecho muy reproducible el latarjet abierto y con muy buenos resultados. Posteriormente, el año 2007, el Dr. Lafos ya creó su técnica del latarjet artroscópico, en donde vino a revolucionar un poco la cirugía de latarjet. Y en los últimos años ya el Dr. Waló también, ya bueno, con muchos años de experiencia, ha mostrado el latarjet artroscópico con un sistema de botones. Entonces, cabe recalcar que el Dr. Lafos utiliza tornillos. Entonces, es muy difícil hablar del latarjet sin hablar de tres exponentes a nivel mundial. El latarjet artroscópico, como les comentaba, bueno, el Dr. Lafos fue quien lo creó en la ciudad de Nesí, que es preciosa, y en donde tuve la oportunidad de poder compartir con él y aprender de él. Así también del Dr. Emilio Calvo, de Madrid. Bueno, para contarles un poco del latarjet artroscópico, no puedo mostrar mi experiencia, en donde hasta el momento he podido operar 31 pacientes con cirugía de latarjet artroscópico, en donde han sido todos pacientes con inestabilidad anterior de hombro, con un incis score mayor a 4, con un TAC preoperatorio, y todos han tenido un TAC a los 6 meses posoperatorio y un FOLUAC mínimo de 6 meses. Los criterios de extracción, aquellos pacientes que no han estado, que no han podido responder después de los 6 meses, o quienes no han cumplido estos 6 meses posoperatorio. Entonces, como les comentaba, hasta febrero del año 2020, he operado 31 latarjet artroscópico, he incluido en este estudio 25, debido a que los otros pacientes no han completado los 6 meses de FOLUAC. De los 25 pacientes, 22 han sido hombres, y 3 corresponden al 12%, han sido mujeres. Edad promedio de 28,16 años, un incis score promedio de 4,9, un seguimiento de 19 meses, un tiempo desde la primera lucesión hasta la cirugía de 85 meses. Aquí cabe recalcar que trabajo en un hospital público, y de ahí es donde he desarrollado esta técnica, y los pacientes llevaban muchos años en la lista de espera. El tiempo quirúrgico ha sido, en promedio, hasta el momento, de 158 minutos, lo cual es bastante, y les puedo comentar que es porque he tenido en ese sentido que ir aprendiendo y operar con estudiantes de medicina, internos de medicina, o con colegas que están haciendo el posgrado de traumatología. La conversión a cirugía abierta han sido solo dos pacientes de estos 25, lo cual corresponde al 8%. Cuando he evaluado el escáner de mis pacientes a los 6 meses que he operado, he podido ver que de los 25 pacientes que están incluidos en este estudio, el 91,3% de ellos tiene una posición óptima del injerto, perdón, 23 de los 25 pacientes han consolidado el injerto, y dentro de estos 23 pacientes, el 91,3% ha consolidado en una posición óptima. Un paciente consolidó medializado y otro paciente consolidó lateralizado. Cuando lo vemos en el corte sagital, podemos ver que el 95,65% de los pacientes incluidos en el estudio que consolidaron están en una posición óptima del injerto y un paciente estaba un poco supraecuatorial. Dentro de los resultados clínicos, podemos ver que en mi serie hasta el momento, el 96,8% de los pacientes tienen un resultado clínico excelente, con un rango de pérdida de rotación externa comparable a la literatura. Dentro de mis complicaciones, he tenido dos fracturas del injerto, uno de ellos requirió convertir a cirugía abierta, no he tenido que remover ningún tornillo, no he tenido pacientes con hematomas, tampoco con infecciones, y un paciente tuvo una pequeña neuropraxia del nervio radial del cubital y mediano que se resuelvió en forma completa a los tres meses por cirugía. Han habido dos pacientes que no han consolidado, lo cual corresponde al 8%, y no he tenido relupsaciones o sublupsaciones hasta el momento. Mis complicaciones. Aquí les muestro una paciente que fue mi segundo paciente con latarguía de artroscópico, tuvo una fractura de la coracoide intraoperatorio y posteriormente tuve que convertir a cirugía abierta y ahí la podemos ver ya después de 34 meses posoperada, que se encuentra con rangos completos, no ha tenido subluxación y se encuentra en muy buenas condiciones. Otra complicación fue con este paciente que fue mi cuarto latarguía y con él quedó mal posicionado mi injerto intraoperatorio, por lo que tuve que convertir en segunda instancia y realizar cirugía abierta y remover y posicionar nuevamente el injerto. Este paciente en el momento del examen físico llevaba 12 meses, pero es un paciente que evalué a los 24, fue mi cuarto latarguía. Este es mi quinto latarguía en donde tuve una fractura intraoperatoria, pero en este caso continué mi cirugía artroscópica y fijé el tendón conjunto a la glena en donde como podemos ver quedó bien posicionado y a los 18 meses poscirugía el paciente está en muy buenas condiciones y hace muy pocos días le pedí que realizara algunas flexiones y 24 meses posoperado se encuentra en muy buen estado. Este es el paciente que tuvo la neuropraxia nerviosa, aquí lo vemos 14 días posoperado, todavía estaba con los puntos como pueden ver y ahora a los 6 meses bueno ya pasó pero tengo el video de los 6 meses él fue mi latarguía número 18 si mal no recuerdo y ahora lo vemos a los 6 meses posoperado en donde ha recuperado y está en perfectas condiciones. Entonces ahora quiero mostrar un poco la técnica quirúrgica y otros casos clínicos voy a aprovechar un caso clínico para mostrar la técnica quirúrgica un paciente masculino de 17 años que tuvo una primera luxación en el año 2018 presentó 8 luxaciones 4 subluxaciones realiza deporte de contacto en este caso el karate un pequeño grado de hiperlaxitud pero nada importante tenía un ICIS score de 8 puntos bueno medí el gleno y track lo hago en todos mis pacientes y en este caso en particular tenía una lesión off track entonces aquí la técnica quirúrgica estamos mirando desde el portal posterior tenía un muy buen labrum como pueden ver pero mi indicación no cambió tenía un defecto dos importante cumplía todos los criterios de la target desde mi punto de vista y continué con mi indicación ahí muestro la lesión de gilsax que tenía este paciente posteriormente realizo mi portal típico anterior en donde estoy abriendo el intervalo rotador empiezo a remover el labrum antero inferior y también la cápsula antero inferior como pueden ver y luego traspaso mi cámara a un nuevo portal que es el portal de división y voy a trabajar desde el mismo portal anterior como lo vamos a ver en un segundo ahí se ve la coracoides se ve el ligamento por acuacromial arriba y ahora ya estoy mirando desde el portal D el portal de división en donde ahora ya luego de haber removido puedo ver el defecto de bancarócio que tenía este paciente a través del portal anterior típico hago y remuevo el defecto óseo de la glena anterior inferior y ahí estamos viendo a la izquierda la glena a la derecha el subescapular ahora estoy a mi izquierda el subescapular a mi derecha está el tendón conjunto y ahí podemos ver el nervio axilar y al lado vamos a ver el nervio radial posteriormente a ello ahí podemos ver el tendón conjunto a la derecha y el subescapular y ahora voy a hacer un portal de división que es el portal I y ahora estoy mirando de frente al tendón conjunto a mi derecha ahí hago el portal M ya estoy con el el vaporizador trabajando del portal M y a mi derecha está el pectoral menor el cual estamos removiendo en este minuto y ahí vemos el nervio musculo cutáneo como dijo el doctor Cruz es muy importante saber la anatomía y saber que los nervios están muy cerca y por eso trato de ir a buscarlo y estar seguro donde estoy trabajando ahí está el ligamento coracoacromial que también lo removí ahora con la guía alfabeta estamos haciendo ponemos la posicionamos las agujas posteriormente el brocado cerrajamos los agujeros y posteriormente coloco un sistema de arandela en este caso denominado top hat y solamente lo utilizo en el en el agujero inferior debido a que hace un par de años el doctor Lafosa ya solamente coloca uno considerando porque vio que tenían una tasa mayor de reabsorción y es por eso que solamente ocupo uno ahí estoy haciendo la osteotomía con el osteotomo a través del portal H que es el portal que va directo hacia la coracoide ahí está hecha la osteotomía y posteriormente voy a realizar el estudio escapular a mi derecha está el nervio osilar como lo pudieron ver ahí estoy mirando de frente ahí está el subescapular y logro ver todo el el subescapular de frente y luego delimito mi dos tercios superior con mi tercio inferior y cuidando que el vaporizador esté mirando siempre hacia lateral hago mi tenotomía del 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 subescapular mi split del subescapular posteriormente introduzco un vising por el portal posterior para ayudar a abrir este split trabajo nuevamente la glena para poder cruentizar la zona por el portal M ingreso esta cánula por donde con tornillos tomo la coracoide y por el portal H por donde habíamos hecho la osteotomía estoy realizando la cruentización de la de la de la parte inferior de la coracoide para posteriormente cuando ya considero que está en buenas condiciones traspasarla a través del split del subescapular y fijarla en la parte anterior inferior del aglenoide este paso sin duda es complejo pero por lo mismo hay que trabajar antes haciendo un muy buen split para poder ingresar sin problema ahí fijo mi coracoide a la parte anterior inferior del aglenoide luego vamos a ver cómo está el nervio axilar muy cerca del lugar donde trabajamos y vemos que está en muy buena posición este es el paciente preoperatorio y en el posoperatorio ahí vemos que está consolidado el injerto a los 6 meses entonces ahora les voy a mostrar algunos casos clínicos esta es la paciente mayor la paciente de 69 años es una indicación límite quizás en algún otro minuto no lo hubiera hecho tuve la suerte que consolidó pero sin lugar a dudas para mí también fue una indicación muy límite tuve la suerte y gracias a Dios la paciente está muy bien y en muy buenas condiciones este es el paciente más joven que operado de un latariotroscópico paciente de 17 años podemos ver que tiene muy buen rango articular también y se encuentra en buenas condiciones también ha vuelto a su vida normal y bueno está realizando también algunas flexiones de brazos este es otro paciente que también lleva mucho tiempo de seguimiento también otro paciente que tiene buen rango articular acá encontramos a otro paciente él era boxeador y me tocó definir y definí por un latar jet acá vemos este paciente que realizaba King Boxing en su momento ya este el control de los dos meses o operatorio en donde podemos ver que el rango articular está bastante bien conservado en comparación con el otro con el lado contralateral y el paciente ha vuelto a sus actividades habituales este es otro paciente que también se encuentra con buen rango articular cabe recalcar que todos los pacientes me han autorizado a mostrar sus imágenes y es por eso que en este minuto y considerando que eran varios casos no los cubrí pero se los recalco porque es importante también este es un paciente de Haití me costó llegar a la indicación y conversar con él porque llevaba un poco de tiempo en Chile y no hablaba español y tuvo que ir a un traductor y poder conversar en su minuto con él ahora ya después de 18 meses cuando me tocó evaluarlo conversa y habla muy bien el español ella es una de las pacientes mujeres también que ha operado 24 meses fue operada ella tiene un grado de hiperlaxitud le realicé un latario artroscópico y creo que en estos casos en particular el latario artroscópico nos ayuda mucho cuando son mujeres y sin duda cuidan un poco su estética aún más que los pacientes varones este otro paciente 24 meses con un buen rango articular llevaba muchos años luxándose desde su juventud y me tocó tomar la decisión y fui por un latario artroscópico también muchos de los pacientes mayores como les comentaba llevaban muchos años de y muchos episodios de luxación y es por eso que tenían en promedio varios años de espera para ser operados este paciente había sido operado de un bancario artroscópico por algún colega en otra parte en otro hospital y posteriormente realicé un latario artroscópico cuando me tocó ir a revisarlo entonces como conclusión desde mi punto de vista el latario artroscópico es seguro es eficaz tiene muy buenos resultados funcionales y tasas de consolidación comparables a los distintos de la literatura creo que es un procedimiento reproducible con baja tasa de complicaciones y lo digo porque creo que como delante o bueno lo habíamos conversado anteriormente creo que debe existir la posibilidad de mejorar las técnicas creo que el latario artroscópico en el futuro va a ser un poco más común pero es muy importante realizar un un buen estudio de la anatomía creo que la anatomía es fundamental si sabemos dónde están los nervios creo que podemos trabajar con bastante confianza y creo que sin duda eso es fundamental como también recibir entrenamiento de personas que en mi caso en particular me han enseñado mucho no solamente como profesional sino que como persona el doctor Emilio Calvo en Madrid y el doctor Lorán Lafos y Tibo Lafos en ANESI aprovecho esta instancia de invitarlos mañana a un webinar también de Manguito Rotador muchas gracias a todos por su atención gracias Daniel comenzamos con el excemento de preguntas y una pregunta dirigida a Daniel y probablemente todas las pensamos mira cuando haces una cirugía abierta es muy fácil diagramar los abordajes y las estructuras anatómicas y un punto muy difícil es cuando haces la osteotomía de la coracoides ¿cuáles son los tips que nos puedes dar para que nosotros haciendo una cirugía por vía atroscópica no cometamos el error de hacer una osteotomía más pequeña o cometer algún error donde tengas que convertir la cirugía? Creo que un reparo anatómico muy importante al momento de hacer la osteotomía es llegar hasta los ligamentos coracoclaviculares eso lo aprendí junto a mis profesores que ellos siempre limpian la coracoide hasta esa zona y justo en esa zona es donde realizan la osteotomía entonces eso sería lo que podría de alguna manera indicar como para tener en precaución pero aprovecho también la pregunta porque creo y es importante que de alguna manera todos lo sepan yo desde mi punto de vista estoy aprendiendo y tengo mucho por mejorar y esa es la idea y creo que el atardía artroscópico desde mi punto de vista no está hecho para para súper especialistas ni ni gente con yo no me siento diferente a nadie y creo que solamente he tenido la suerte de haber ido a entrenar y creo que es por eso he tenido la suerte de poder realizarlo pero creo que es para todos Daniel me llamó mucho la atención lo que platicábamos antes de la charla cuando organizábamos esto que tu experiencia es más en cirugía abierta y en cirugía artroscópica que abierta y podrías explicarnos cuál ha sido tu proceso porque tú nos revisas la literatura escucha las conferencias y te indican que por lo menos tienes que tener unas 50 atardías artroscópicos para tener una curva relativamente correcta en cuanto a evitar complicaciones y todo aquello ¿qué nos puedes decir sobre esto? Yo creo que bueno quizás yo he tenido la suerte he tenido mis complicaciones y por eso las mostré porque creo que es súper importante mostrar las complicaciones creo que aprendemos de ellas y desde mi punto de vista creo que he tenido la suerte de haber ido a aprender primero haber practicado y no acelero mis pasos quirúrgicos hasta que estoy seguro de lo que estoy haciendo pero sí es una cirugía compleja pero cuando los estudios comparan la mayoría de ellos la curva de aprendizaje del atardía artroscópico versus el atardía de abierto pero creo que para poder hablar de mejor manera deberíamos comparar la curva del atardía abierto que también es compleja y compararla con la curva del atardía artroscópico que también es compleja pero cuando la mayoría de los estudios comparan a cirujanos que ya realizan y tienen una experiencia en la atardía abierto creo que es muy difícil realizar y ya está cesado esos estudios desde mi punto de vista Muy bien ¿qué le recomendarías a un cirujano que tiene las ganas de hacerlo que tiene la experiencia para manejar el atroscopio y seguramente también para hacerlo abierto ¿qué le recomendarías? ¿qué pasos debe seguir? obviamente el cadavérico todo que eso es muy importante pero desde el punto de vista personal ¿dónde debe enfocarse para poder tener éxito una cirugía de estas? Yo creo que es muy importante y creo que como decía adelante creo que todo esto es una técnica que es reproducible y que todos la pueden hacer porque vuelvo a repetir yo estoy aprendiendo y no me siento diferente a nadie creo que es de vital importancia tener la posibilidad de practicar en cadavéricos pero también ver la cirugía y ver una y otra vez y ojalá poder ir con las personas que la realizan de forma más frecuente porque sin duda le van a sacar más provecho van a tener los tips y se va a hacer un poco más fácil Bueno, a propósito de los datos de la literatura vamos a pasar con el doctor Wilson Onishi para que nos hable un poquito de qué dice la gente que ha tenido mucha experiencia en cirugía y las comparaciones en cuanto a cirugía abierta y cirugía artroscópica Hola, buenas tardes un placer agradecer a la directiva de Abamed a Paul a Mara a Víctor por invitarme a dar esta charla voy a hablar un poco yo no tengo experiencia en la targel artroscópico lo que más lo que realizo acá es la targel abierto entonces pero sí hice un poquito de una revisión bibliográfica lo que hice la evidencia de cuál va qué complicaciones hay en una cuál en otra qué es mejor y un tema que estaban hablando ahorita cuántos de la targel artroscópico necesitas para guardar al abierto que encontré alguna referencia biográfica entonces voy a hablar este es el hospital obrero donde trabajo con Santa Cruz de la Sierra en Bolivia bueno vamos a hablar sobre la evidencia científica de la targel abierto y el artroscópico perdón encontré varios artículos por ejemplo miren este artículo que es del 2019 donde ellos compararon la técnica abierta con la técnica artroscópica no encontraron diferencias significativas ellos ni en la osteoartritis posoperatoria ni en la infiltración grasa del músculo subescapular ni en la protección de los torniños en la parte posterior y este es un estudio que fue hecho en un nivel de evidencia 2 3 perdón ahí el error ellos encontraron por ejemplo que la técnica artroscópica eran mejor por ejemplo en qué relación en las tasas de no unión del injerto o sea eran mejor que en la técnica abierta la osteolisis total del injerto presentaron más pacientes en la técnica abierta en relación a la artroscópica la reabsorción del injerto fue más en la técnica abierta que en la artroscópica entonces ellos avalan bueno ellos concluyen que la técnica artroscópica tiene mejores resultados en estas tres situaciones en comparación a estas otras que aquí no he encontrado ninguna diferencia y estos son los artículos que ellos introdujeron en la revisión que ellos plantearon aquí por ejemplo en la ellos encontraron por ejemplo miren ellos tenían 28 pacientes que hicieron artroscópico y 36 hicieron abierto el tiempo operatorio fue mayor en el grupo artroscópico 146 versus 81 minutos en relación al trabajo pero ellos por ejemplo encontraron que la no unión era mayor en el artroscópico que en relación a la abierta la migración del tornillo la infección fue mayor en la abierta hubo mayor hematoma en la abierta en los estudios radiológicos encontraron que habían alteraciones bueno eran que el tornillo en los cortes que mostraba el doctor rojas en los cortes coronales en la taller artroscópico más encontraron ellos que se fueron hacia la parte superior hacia la parte superior del ecuador en relación a la técnica abierta y también la divergencia de los tornillos que voy a mostrar unas imágenes más adelante pero ellos por ejemplo que concluyeron concluyeron que 10 procedimientos artroscópicos de la taller sabiendo tú hacer un la taller abierto ellos dicen que con 10 procedimientos artroscópicos tú ya puedes considerar que puedes realizar un buen la taller según ellos pero dicen que 20 procedimientos puedes igualar el tiempo quirúrgico de una taller abierto según ellos con ya tú haber dominado de la taller abierto si tú haces 20 seguidos artroscópicos puedes igualar casi el tiempo entonces ellos concluyen que mientras más procedimientos artroscópicos tengas el tiempo quirúrgico no es un parámetro que puedas discutir en uno a favor del otro el resultado funcional fue similar en ambas técnicas lo único que encontraron ellos como yo les mencionaba hace rato era la inexactitud de la colocación de los tornillos en relación al abierto con el artroscópico el artroscópico ellos vieron que tenían más inexactitud en la colocación de los tornillos porque se iban más hacia lateral hacia medial que lateral en relación a la técnica abierta y encontraron un poquito de mayor aprehensión en los pacientes de técnica artroscópica que en relación a la técnica abierta aquí por ejemplo en este trabajo que ellos hacen en estudios tomográficos vean que en el primero que dice acá en el A es con tornillo artroscópico en el B es con botón y en el C la técnica abierta entonces encontraron que haciendo la medición de las geografías en un promedio encontraron que hay una desviación en ángulo alfa en la colocación del tornillo de 15.7 grados en la artroscopía en el atallero artroscópico en relación al abierto que estamos discutiendo ahora que encontraron que tenía 10.3 grados en promedio entonces ellos concluyeron que el ángulo alfa en relación a la colocación del tornillo tenía más inexactitud en el artroscópico que en el abierto que lo que conllevaba en este artículo era que tenía mayor osteolisis del injerto el artroscópico en relación al abierto y aquí por ejemplo ellos mostraban que en relación a a la técnica abierta con relación a la técnica artroscópica que en algunos casos el mayor problema de la técnica abierta fue que se iban hacia medial los tornillos tenían mayor problema en la medialización de los tornillos en relación a la artroscópica que estaban más laterales y que tenían una protrusión a nivel articular ¿sí? Entonces en este estudio que vemos aquí donde ellos hicieron una revisión de 23 artículos incluyeron 1317 hombros 17 estudios eran abiertos y 6 eran artroscópicos era un nivel de evidencia 3 encontraron que el porcentaje de cicatrización ósea era mayor en la técnica abierta 86 versus 77 obviamente era más el costo en relación a la abierta a la artroscópica ven ahí que más o menos es un poquito más de la mitad ellos calcularon que eran 2300 euros versus 1000 euros lo que gastaban en la artroscopía con la abierta pero concluyen también que obviamente el procedimiento artroscópico es más caro porque involucra más material instrumental adicional que pasando la cantidad de cirugías artroscópicas puede igualarse a la técnica abierta porque ya no se tendrían que este volver a usar mucho más material es lo que concluyeron estos autores y este estudio que era una comparación donde ellos por ejemplo aquí miren era más que todo para ver la parte clínica ya hemos visto la parte de la técnica vimos que unos son más caros que otros vimos que uno tiene mayor tiempo después vimos que no importa el tiempo si tú empiezas a hacer más artroscopía vas a poder igualar la técnica abierta pero todavía no habíamos hablado nada de la clínica y aquí en este estudio me pareció importante ¿por qué? porque aquí hablaban que la única diferencia que ellos encontraban era alteración en la rotación interna en relación al grupo abierto con el grupo artroscópico ellos hicieron las mediciones de la rotación externa la elevación del hombro la escala de constant la ACES el ROW y solamente encontraron ellos la diferencia que era la rotación interna era mayor en el grupo abierto que en el artroscópico entonces lo único que concluyeron fue eso en relación a la parte clínica en la parte de la imaginología ellos encontraron que en la técnica artroscópica tenían más osteolisis menos osteolisis perdón del injerto que en relación a la abierta vean aquí la abierta es la que está a la izquierda tenían más pacientes con osteolisis del injerto entonces ellos concluyen que la técnica la técnica tiene menor pérdida de la rotación interna y tiene mayor osteolisis la técnica abierta a nivel del injerto ellos hicieron un seguimiento a un año de estos pacientes en relación a la imaginología y este otro estudio donde aquí estamos viendo que por ejemplo en la no unión ellos tienen que es estadísticamente significativo que tuvieron más no uniones en la abierta osteolisis del injerto como estábamos hablando hace rato tuvieron más en la abierta que en la artroscópica problemas con el injerto tuvieron más en la abierta problemas a nivel de la osteolisis en la parte superior del injerto tuvieron más en este caso en la artroscópica entonces ellos concluyeron que estadísticamente significativo era que hay más no unión en la abierta hay más osteolisis del injerto en la abierta encontraron que problemas con el injerto tuvieron más en la abierta también y tenían que a nivel de la parte superior del injerto había más osteolisis en la artroscópica que en relación a la abierta pero que estos sí eran unos resultados estadísticamente significativos y aquí la parte clínica ya que lo que les mostré hace rato que por ejemplo ellos encontraron en la escala de Rowe que era estadísticamente esa iniciativa era mayor la abierta sobre la artroscópica la aprehensión una sensación subjetiva de aprehensión tenían más pacientes en la artroscópica que en la abierta abierta y la rotación y la rotación externa en abducción tenía también más pérdida la abierta que la artroscópica y este estudio que yo vi que hicieron un seguimiento a dos años que lo único que concluyeron eran ellos que fue significativamente menos doloroso ¿sí? que tuvo menos dolor el paciente en el posoperatorio que a los seis meses el dolor era o las sensaciones eran iguales en ambas técnicas y que los resultados clínicos después de mínimo de dos años de seguimiento no tuvieron ninguna diferencia tanto el artroscópico como la técnica abierta y llegué a unas a unas perdón se salió vamos a dar y como les decía este haciendo ya un resumen de lo que hablé las conclusiones lo único que pude encontrar la diferencia era que es técnicamente más demandante la artroscópica pero con el número de artroscopias que vas realizando según la evidencia científica según la literatura puedes llegar tú a igualar los tiempos quirúrgicos en relación a la técnica abierta ¿requiere un instrumental extra la técnica artroscópica? sí y ¿qué es mayor costo? lo puse entre paréntesis ¿por qué? porque el mayor costo era relativo pues el costo es mayor en relación a qué? al mayor uso del equipamiento del artroscopio las cánulas todo lo que utilizamos en la artroscopia en relación a la colocación de los implantes era más inexacta la artroscopía la osteolisis del injerto en la artroscopía era mayor la no unión es mayor en la abierta la rotación externa está más limitada en la técnica abierta y a los seis meses no hay ninguna diferencia significativa en relación a la clínica de los pacientes entonces como pueden ver ustedes queda siempre abierto al debate si es mejor o no es mejor la abierta o la artroscópica pero en manos expertas la técnica abierta es excelente en manos expertas la técnica artroscópica también es excelente y lo que nos queda es lo que podemos hacer lo que mejor sabemos lo que mejor le podemos ofrecer al paciente gracias una pregunta para el panel y sobre todo para el doctor Daniel ¿qué hay del hecho de que cuando hacemos una cirugía abierta disecamos el borde medial de la coracoides para hacer la fijación nueva a la zona articular ¿cómo lo realiza? ¿qué tip nos podría dar? perdón ¿cuándo trabajamos la glena? cuando trabajamos la coracoide ya para colocarla a la glena ah bueno lo que realiza la verdad que yo trato de imitar todo y el doctor lo que hace es el momento en el cual reclina al paciente en relación al resto de la cirugía entonces al momento de reclinarlo el hombro cae más hacia posterior y ahí bueno nos ayuda a enfrentar la glena de mejor manera e ir más de frente entonces eso es lo que hago yo también muy bien gracias Daniel me gustaría Amara si me permites está hemos visto una revisión de la cirugía abierta Daniel nos ha presentado un excelente panorama de la cirugía artoscópica quisiera tener un concepto general hemos hecho una revisión de la literatura está Fabio con nosotros Fabio de Bogotá ¿estás por ahí Fabio? Sí ¿cómo estás? ¿cómo estás Fabio? gracias por estar con nosotros quisiera preguntarte ¿qué opinión te merece esta revisión? eres un cirujano también con una amplia experiencia ¿qué opinión te merece una u otra técnica? ¿qué conclusiones sacas de lo que acabamos de ver? antes que todo espero que me oigan bien antes que todo quiero felicitar a Francisco y a Daniel por la exposición Daniel es una persona muy honesta es la segunda vez que le veo la conferencia ahora en Slar en Chile en Santiago tuve la oportunidad de verlo me parece que su curva de aprendizaje es mucho más rápida que la de muchos a pesar de que le ha tocado lucharla tremendamente solo felicitaciones Daniel con referencia al tema indudablemente entre la discusión entre hacerlo artroscópico y hacerlo abierto me parece que es de gusto del cirujano la artroscopia es un modo de vivir es una manera de ver las cosas lo más importante es el beneficio del paciente con las con las dos conferencias más claro no pudo haber quedado todo está hecho paso a paso y yo creo que la clave del éxito en cualquier técnica quirúrgica es hacer paso a paso no ir desbordándose uno por la confianza que le da quizás la experiencia y esa es la clave de tener siempre el mismo éxito pero si quisiera hacer de pronto si me lo permite Paul un comentario con referencia a esto es que han mostrado digamos la parte del latarjet con referencia a una técnica más no con referencia a una indicación entonces yo tal vez cuando te te escribí porque me parece muy interesante el tema decía bueno yo cuando haría un latarjet entonces no vamos a entrar en esa discusión que ya ustedes lo han lo hemos hecho desde hace rato pero el para tener una curva grande en un latarjet con una indicación de pérdida ósea es mucho más difícil mi experiencia hablando en lo propio es con halos hechos de manera artroscópica un bloque óseo entonces pero es hecho justamente en los pacientes que tienen la deficiencia ósea por encima del 20% no me baso mucho en el ISIS no vale la pena discutirlo pero creo que es igualmente confiable pero adicionalmente tiene unas ventajas importantes mayor superficie de apoyo mayor superficie ósea uno el punto de fijación es absolutamente claro bueno y la oportunidad de tener la revisión artroscópica en caso tal de que uno requiera algún gesto quirúrgico en la parte posterior entonces básicamente esto es lo que quería de pronto destacar sin demeritar absolutamente en la tarjet no soy quien lo deba hacer ni más faltaba una cirugía de tantos años gracias 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 Fabio sí básicamente iba a tocar este tema porque además había una pregunta entre los participantes y creo que viene muy bien a lo que tú te refieres qué haríamos en caso de tener una falla en la tarjet creo que la respuesta la diste tú pero además yo quería preguntarte cuál es tu indicación para utilizar una pastilla tú les haces cuando tienes una no hemos querido discutir te aclaro algo el tema de la primera parte de las indicaciones cómo la indicamos todos nosotros queríamos referir a las técnicas precisamente a propósito de lo que hablábamos del Congreso Mundial pero cuál es tu indicación en este caso para pastilla o sea no le haces una tarjet primero las pastillas o la del IVF o lo utilizas en revisiones cómo te organizas en eso yo tuve la oportunidad de entrarme un poco en la parte de cirugía de atroscópica con pastilla ósea con un doctor que es el doctor Ivan Wong que es un doctor canadiense que tuve la oportunidad de conocer en un congreso en Argentina y a través de haberlo visto tuve la oportunidad de desarrollar e invitarlo a nuestro país precisamente a desarrollar la misma técnica el punto es que una persona que hace atroscopia frecuentemente en el hombro pues tiene un sin número de posibilidades de desarrollar las técnicas pero la gran ventaja que le vi yo al asunto era la posibilidad de tener el hombro anterior posterior e inferior para hacerle absolutamente todo lo que quisiera ósea yo me iría más por la parte atroscópica como está Daniel y entre hacer la tallet con la coracoides o hacer un idem y vineto con una pastilla ósea ¿por qué prefiero el uno o el otro? la deformidad que se crea es absolutamente irreparable nosotros tenemos que el pectoral menor se puede utilizar incluso para suplir el subescapular en algunos momentos las fallas en el subescapular yo inicié haciendo solamente sin hacer split precisamente del subescapular y metiéndolo a través del intervalo rotador pero el punto va a que son las opciones que tiene el paciente y yo me atrevo después de tener algunos casos hechos de esta técnica en cuestionar un momento dado hombre entonces el triple efecto de la tallet ¿qué es lo que más vale? ¿la superficie? ¿la parte dinámica? ¿o qué es lo que más vale realmente en dar estabilidad? y me parece que se justifica o se crea de pronto un paréntesis para interrogarnos y acordarnos de lo que Erickson muchas veces dijo un cirujano sueco que dice que aunque sea agua que pongamos en la articulación probablemente vamos a tener menor índice de inestabilidad en ese paciente después de la cirugía entonces el hombro en esa parte es agradecido ok Fabio ¿qué opinión te parece Daniel gracias Fabio realmente muy importante ¿qué opinión te merece el utilizar en lugar de hacer una tarjet como tal latoscópico utilizar una pastilla ósea de manera latoscópica como lo hace Fabio sabiendo que en teoría los artículos nos dicen que tienes una ventaja en cuanto a la mayor superficie que colocas puedes manejar mejor esta parte ¿qué opinión te merece a ti que haces la tarjet latoscópica Daniel bueno agradecer al doctor Restrepo y a cada uno yo creo que la técnica ha demostrado también tener buenos resultados y creo que toda técnica que demuestre tener buenos resultados es para indagar y como decía también el doctor Restrepo que si uno tiene buenos resultados cualquiera que sea el camino que elija ya sea abierto artroscópico es una buena técnica desde mi punto de vista en mi caso en particular creo que el tendón conjunto en mis dos casos que tuve complicación me ayudaron bastante y creo que el efecto Maca es muy importante pero creo que todas las técnicas tienen su validez siempre y cuando esté demostrado que así sea gracias Daniel tenemos a Cristian hola Cristian buenas tardes Cristian está en Lima no sé si está atento Cristian o te agarré por ahí hola Cristian cómo estás qué gusto saludarte buenas tardes Cristian está en Lima también es un cirujano de hombro con mucha experiencia qué opinión te merece ese dato que nos dice Daniel Cristian de que la pastilla ósea si bien no tiene el efecto Maca que tiene el tendón conjunto funciona qué nos podrías explicar sobre eso hablar sobre eso bueno en realidad sí yo creo que vamos a hablar como tratando de suplir el efecto el efecto oseoglenoideo pero pues probablemente no no te podría hablar recientemente de cuál es la experiencia puesto que no tengo tanta experiencia como para decir grandes series de casos pero yo creo que sí definitivamente desde el punto de vista biomecánico representa una aumentación en el tema de suplir ese defecto óseo y que pues el efecto Maca que uno quisiera tener adicionalmente como uno lo hace con el atardés probablemente no lo tengamos si bien suplimos la parte del defecto óseo la Maca está ausente pero yo creo que de todas maneras va a servir como una especie de tope para evitar la residiva nada adicionalmente felicitar a los conferencistas y al revivor de la literatura la verdad es que muy claro todo la verdad es que los felicito muchas gracias por tan excelentes charlas la verdad que he disfrutado este webinar grandemente felicitar a ti Paul por la organización la verdad que es fabulosa y nada yo creo que si estás familiarizado con la técnica de la tarjeta abierto pues si la haces bien pues estás abierto y si estás familiarizado con la tarjeta artroscópico y te va bien pues hazlo artroscópico yo creo que el peor error que podemos cometer es tratar de practicar con el paciente en vivo sin una mano que esté por arriba más de nada que la de nosotros y que nos pueda ayudar en el momento que podamos tener alguna falla o que nos tiene el salvavidas entonces si las cosas te salen bien abiertas pues hazla abierta y te sale bien artroscópico vamos por lo artroscópico yo no tengo experiencia mayoritaria en artroscópico lo hago honestamente abierto y creo que me va bien me gustaría en algún momento hacerlo abierto esperemos que pues la curva la podamos empezar a hacer de manera mucho más constante aunque ahora tenemos algo de restricciones por el tema bueno propio de la situación actual pero nada yo la hago abierta y pues es una muy buena opción muy buena idea gracias Cristian ahí está Mara está esperando el momento porque está esperando el fuego cruzado entre la cirugía abierta y cerrada que decía el doctor Mara sí exacto gracias Cristian solicito su opinión al doctor Francisco Cruz conocemos mucho su trayectoria y sabemos que el hombro es su fuerte y que tiene pacientes que son deportistas de alto nivel ¿cuáles son sus consideraciones en relación a la cirugía abierta y la artroscópica? ok para empezar ¿cuántos portales hace este artroscópico? siete ¿cierto? si sumamos esos portales ¿cuántos centímetros nos daría? Daniel sería interesante que actives tu micrófono para ver escuchar el debate entre uno y otro experto Amara quiere ver sangre así que vamos no no aquí lo más lo que estamos diciendo son siete portales si tú sumas la cantidad de los siete portales te da más o menos los centímetros que usamos nosotros para hacer la cirugía abierta en el atardiet con el mini open no tarda ahí con respecto al sangrado si haces una muy buena disección puedes evitarlo el problema del atardiet y en manos de la FOS porque yo estuve con él como cuatro días haciendo varios es el hombro como queda queda como un pavo porque no hay a veces se puede fugar mucho la cantidad de agua y dices te asustas y quedas y dices que estoy haciendo bien número tres si realmente no conoces la anatomía no te metas porque vas a tener complicaciones serias 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 tan serias como las que digo la tuya se resolvió afortunadamente muy bien que bueno eso es grandioso pero existen variantes anatómicas y si no las conocemos o no sabemos que existen podemos tener complicaciones y riesgos importantes yo he hecho artroscópico si si lo he hecho no es lo que me me convenza porque obviamente el tiempo para mí es valioso entonces yo me tardo más en artroscópico que en quirúrgico hago dos cirugías en lo que haría una ¿me entiendes? con respecto a eso los costos también es muy importante estamos hablando de una población importante si yo tengo un seguro de gastos médicos y todo eso creo que no yo me iría con calma en ese aspecto segundo cuando yo tengo un defecto óseo pequeño y quiero hacer algo por artroscópico le pongo cresta ilíaca autóloga ahí donde empieza a dar curva la cresta ilíaca hago un corte a 45 grados y me sale más o menos como la redondez de la glena en la parte anterior y la coloco por vía artroscópica y reparamos la cápsula sin necesidad del tendón conjunto cuando es un defecto grande mayor si le tengo que hacerlo abierto utilizando la tarjet clásico es el punto de vista y con respecto a la lesión del subescapular pues es menos controlada en la apertura sobre todo digo hacia la parte tendinosa no tengo problema pero he visto casos en el cual cuando hacen la apertura queman la cabeza queman el cartílago articular del lado lateral cuando lo hacen hacia el lado medial da mucho miedo porque pasa la vena y la arteria y lo más expuesto ahí es el nervio supraescapular entonces y segundo tercero cuando lo haces por artroscopía te tienes que meter otra vez y tener algún dispositivo que te permita abrir el subescapular o hacer algunas maniobras de rotación interna para que se relaje el subescapular y te pueda permitir abrir y entrar a través de eso entonces esos son algunos puntos de vista que yo tengo costos tiempos sagrados distensión etcétera al final a los seis meses les va igual bien gracias Daniel ¿qué opinas? bueno primero el tema estético la incisión si bien juntando los portales efectivamente probablemente del mismo tamaño pero es distinto tener una incisión más grande en la parte frontal donde todos la pueden ver y si uno es mujer efectivamente es distinto ver varios portales chiquititos a ver uno más grande pero bueno creo que eso también si lo lo extrapolamos a la cirugía propiamente tal inclusive si voy a entrar a hacer una revisión y la voy a entrar a hacer abierta esa incisión que hice de parte blanda también va a generar una fibrosis que va a ser más complejo al momento de entrar a hacer una revisión las dos son complejas pero teniendo una incisión abierta sin duda va a haber más fibrosis también de los tejidos anexos artroscópico sin lugar a duda es una curva compleja pero como lo decía el abierto también yo creo que no hemos olvidado de pensar lo complejo que es en cirugía abierta porque la gran mayoría de los cirujanos ya lo realiza y se demora poco pero cuando hablamos de los que estamos partiendo y estamos con igualdad de condición al momento de hablar entre una cirugía abierta o artroscópica creo que vamos a tener las mismas complicaciones vamos a estar al lado de los mismos nervios nos va a sangrar de la misma manera la parte artroscópica también nos permite ver de muy buena manera también la anatomía si bien el sangrado y ahí dependemos mucho de la anestesista y eso sí creo que si uno no tiene un buen anestesista al lado es muy difícil realizarlo pero creo que sabiendo anatomía es fundamental y uno puede hacer un latar yo creo que es reproducible por otro lado en mi caso en particular yo me aventuré con esto porque nunca hice un abierto entonces no tenía esa experiencia que muchos tienen y es por eso que al momento de escuchar efectivamente cuando hay un cirujano con mucha experiencia que le va muy bien y que ya sus pacientes no tiene residiva la técnica la domina se demora poco y al final del día los resultados son los mismos entiendo el por qué no intentar ir hacia el lado artroscópico pero en mi caso en particular lo veo por el lado opuesto tiene los mismos resultados es menos invasivo desde mi punto de vista al final del día el tiempo quirúrgico va a ser el mismo creo que tiene todas esas ventajas y por qué decir por qué no por qué no indagar en el artroscópico entiendo y vuelvo a repetir cuando uno ya lo hizo y tiene toda esa experiencia porque obviamente pasar nuevamente por una curva como pasó cuando uno comenzó con el abierto es volver a pasar una nueva curva y si no hay grandes diferencias lo entiendo pero creo que los cirujanos que estamos partiendo y que no tenemos mucha experiencia con ninguno de los dos creo que el artroscópico nos da esa posibilidad de empezar algo nuevo bien además yo añadiría gracias Daniel excelente añadiría algo que lo escuchamos al doctor Lafos precisamente en la CAR del año pasado si mal no recuerdo ¿verdad Fabio? sí decía pues es natural esperar la evolución es decir solo el sentimiento humano de querer mejorar las cosas hacen que por lo menos él haya intentado y lo ha logrado hacer de manera artroscópica es el afán humano de siempre estar avanzando en este tema y creo que es el afán que también todos perseguimos es decir lo hacemos abierto y de alguna forma queremos avanzar a hacerlo artroscópico que como tú lo dices y creo que uno de lo que estamos aprendiendo ahora es que es es reproducible para el panel y para Francisco para Fabio que hace mucha cirugía abierta Carolina que hace mucha cirugía abierta tú que haces artroscópico ¿tienen alguna diferencia en hacer un arco congruente o no? y si tú Daniel desde el punto de vista artroscópico puedes hacer el arco congruente en teoría tiene algunas ventajas hay artículos que dicen que no que te amplía la superficie mayor estabilidad pero es posible hacerlo artroscópico ¿alguien en la cirugía abierta lo encuentra ventajoso? Daniel ¿puedo decir algo? Fabio Fabio adelante digamos que usted sabe que el arco congruente viene mucho de la corriente de Burkhardt que le encanta modificar las cosas muchas veces con razón y otras sin razón y el arco congruente con la coracoides da alguna ventaja de mayor superficie pero la fijación es más deficiente es un poco más riesgosa y tiene que tenerse mucho más cuidado la parte francesa o la manera clásica es mucho más segura en la fijación aunque de menos superficie pero quiero dar cuatro palabritas con referencia a la pregunta que hiciste antes para los panelistas y es que me parece que mi manera de pensar antes que la target un bloque óseo antes de deformar la anatomía y dejar ese último paso el bloque óseo antes de pensar en que hacer la curva con la target hacer un bloque óseo da una incisión de cuatro portales para Francisco más chiquita y adicionalmente no tenemos el sangrado y adicionalmente tenemos la cápsula a nuestra disposición que es el mayor estabilizador del hombro por favor sigue sí sí Fabio para que termines esto en cuatro o cinco palabras cómo cuál es tus pasos para hacer una pastilla ósea tomas el injerto cómo lo haces lo fijas rápidamente la pastilla ósea rápidamente lo primero que hacemos es la parte artroscópica preparar el defecto mirar medir el defecto y después irnos a la parte de la pastilla ósea si nosotros hemos escogido un autoinher pues lo hemos sacado previamente muy a la manera como lo dijo el doctor Cruz Francisco de esa manera se saca la cresta es agradecida en esa parte si lo estás haciendo con tibia distal pues simplemente haces el corte y lo moldeas de acuerdo a lo que tenga el paciente normalmente se aumenta entre 1.5 centímetros de amplitud la glenoides y lo que lo que se puede manejar es un poco el grosor hacia medial de la pastilla para tener una tranquilidad y certeza cuando hace la compresión el instrumental es exactamente el mismo que utiliza el doctor Rojas el diseñado por el doctor Lafos indudablemente es un procedimiento agradecido que simplemente difiere del otro en que mucha gente dice oiga pero es que la integración la integración del hueso no es lo mismo si hacemos este que hacemos esto otro el doctor que hizo la revisión mostró claramente cuáles son las bondades y la integración entre hacer un procedimiento artroscópico versus un procedimiento abierto y lo último para Francisco uno se demora un poquito más en artroscópico yo estoy de acuerdo sin embargo lo disfruto más fundamental Daniel les paso la pregunta ¿qué opinas de hacer el arco congruente artroscópico para Francisco también? es una opción más la que nos da habíamos planteado la abierta y la tarjeta de abierto y artroscópico pero Fabio nos da una opción más y creo que es una excelente opción para alguien que quiere hacer la transición de abierto artroscópico hacerlo con pastilla que es más sencillo probablemente no sé vamos a Daniel que nos dice pero creo que es una opción más muy interesante que además está descrita la verdad que no he tenido la suerte de hacerlo pero sin duda lo que he visto en los estudios es que tiene muy buenos resultados y creo que es totalmente válido lo que decía antes mientras sea reproducible y mientras sea una técnica que dé buenos resultados a los pacientes bienvenido yo creo que podría ser una muy buena transición y probablemente si los pacientes andan bien por qué no ser la primera opción siempre creo que ya depende de las técnicas que cada uno elija y en cuanto al arco congruente no estoy seguro de que se pueda realizar artroscópico porque necesitamos poner las guías y hacer los orificios y con la técnica del arco congruente necesitamos girar la coracoide creo que tendríamos mucha dificultad creo que no sé hablo de mi ignorancia probablemente no se pueda perfecto yo el arco congruente solo lo uso cuando tengo defectos muy grandes y solo pongo un tornillo para evitar tener problemas ahí con respecto a la porque como dice Fabio no es lo mismo ponerlo así y la calidad del hueso que ponerlo en esta parte y atravesarlo con dos tornillos cuando es arco congruente que es un defecto muy grande lo pongo en esta manera y lo pongo un solo tornillo si es el clásico en esta forma le pongo dos tornillos perfecto bastante claro Francisco Mara para todo el panel una pregunta tanto en la parte atroscópica como en la cirugía abierta ¿cómo manejan el sangrado? porque cuando alguien es cirujano de atroscopía ve sangre y se asusta ¿qué hacen? Daniel desde la parte abierta yo lo que hago es infiltro primero la piel infiltro la piel segundo soy muy cuidadoso con la vena y antes de empezar infiltro directo sobre la coracoides gilo con epinefrina en ese me voy toco la coracoides la pinto le dejo caer 5 centímetros de gilocaína en esa área y me ha resultado muy bien con epinefrina para la anestesia nada más ¿ha sido transánico perdón doctor Cruz? no ok y tampoco utilizo denaje posoperatorio tampoco lo uso muy cuidadoso con la con la disección anatómica creo que eso es base de evitar sangrados doctor Daniel bueno yo la verdad que que peleó con el anestesista no creo que es el gran necesitamos un anestesista que que acceda a bajar un poco la presión del paciente en ciertos momentos de la cirugía y el resto saber e ir coagulando el paso a paso o sea bajo la coracoide siempre nos sangra por eso voy con el vaporizador y no voy con el chéiber cosas por el estilo pero en sí no utilizo nada más extra muy bien creo que Carolina el otro día comenzaba conversábamos Carolina utiliza bastante ha sido tan exámen con sus cirugías no sé si en la target Carolina estás por ahí no ya se fue creo que se fue creo que se fue bueno bueno adelante hola Paul sí adelante adelante primero mis felicitaciones realmente a doctor Rojas y doctor Cruz sus exposiciones espectaculares cada uno tiene su posición y la respeto yo la verdad el procedimiento de la target lo hago abierto no tengo experiencia en el artroscópico si hago artroscopía de otras articulaciones obviamente y en hombro también pero en otras patologías tal vez discrepo un poquito contigo Paul en lo que dijiste que es cierto que en algunas patologías el hacerlo artroscópico es evolucional como en rodilla por ejemplo ahora es hablar de hacer un cruzado abierto es absurdo eso sí ha sido evolucionado y todos lo hacemos artroscópico pero hay ciertas patologías yo creo que si uno lo hace abierto es perfecto y si uno lo hace artroscópico también pero eso no quiere decir que si lo hago abierto y no lo hago artroscópico no estoy evolucionando como en este caso por ejemplo ambas técnicas son totalmente válidas y creo y debe haber en el panel perdón entre los asistentes traumatólogos que recién están empezando con la práctica y creo que personalmente es una opinión muy personal es mejor aprender primero la parte abierta y luego la artroscópica por el sentido de que probablemente tengamos que convertir una cirugía al principio y para un cirujano que sabe hacerla abierta es fácil convertirla de artroscópico abierta pero que un cirujano que solamente sabe hacerlo artroscópico es muy difícil hacer ese paso y obviamente nunca va a haber una conversión al inverso siempre va a ser de artroscópico al abierto y si uno tiene no en esta patología en particular pero en cualquier otra si uno tiene buenos resultados muy buenos resultados con una técnica ya sea abierta o artroscópica y la evolución a la larga es la misma en el paciente pues yo creo que uno no tiene por qué intentar cambiar si le está yendo bien con algo que lo está haciendo estoy de acuerdo con el doctor Cristian que en eso también que habló lo mismo ok no no si de acuerdo contigo si abierta también evolucionamos perfectamente de acuerdo gracias Luisito Paul deje yo le respondo al doctor una cosa para que usted no se vaya a poner en contrapunteo con el doctor Luis doctor Luis como no llama usted evolución cuando usted hace un menisco abierto pregunto hace un menisco abierto cierto que no o sea hay que hay que digamos no lo llamemos evolución yo les hablaba de estilo es un estilo de vida y hay que mejorar el estilo de vida todos los días volverlo más fácil y disfrutarlo y esa es la artroscopia hay que sacarle el gusto básicamente gracias Fabio gracias no sé Mara Víctor si tiene Wilson Wilson excelente tu revisión alguna pregunta a Mara Mara ahí está una pregunta dirigida al doctor Daniel de parte del doctor Guido de Fierro ¿qué opina de la lesión que se produce en el músculo subescapular cuando hace la cirugía por vía artoscópica por cirugía abierta o no entra diseca no tienes esa necesidad sin embargo con la cirugía artoscópica tienes a fuerza que usar el vapor y hacer un hueco prácticamente bueno la verdad que no he podido no tengo el seguimiento de mis pacientes en cuanto a si genera algún tipo de atrofia muscular o infiltración grasa a la larga pero de acuerdo a lo que he visto los estudios de los cirujanos con más experiencia no hay gran diferencia salió publicado hace muy poco también un estudio del doctor Calvo que hizo un seguimiento de sus pacientes a los dos años con un escáner para evaluar efectivamente habían ciertos cambios pero nada con diferencia significativa y efectivamente se genera un daño del subescapular donde uno lo va quemando pero también cuando uno hace cirugía abierta también genera un daño al momento de abrir el subescapular levantar el subescapular para poder ver de mejor manera la articulación entonces creo que independiente de la técnica ambos generan un daño al subescapular lo importante es saber a qué nivel vamos a hacer el split creo que eso es lo más importante esa era otra pregunta también a qué nivel les gusta hacer el split y por qué bueno yo trato de hacer el split siempre trato de ver la parte superior del subescapular y por eso libero muy bien el el intervalo rotador y posteriormente como ya hice la osteotomía siempre trato de ir a ver y diferenciar la parte inferior del subescapular y trato de guiarme también por donde va pasando el nervio axilar y esos son todos los pasos que voy viendo pero es porque trato de imitarlo y así lo vi con el doctor y trato de hacerlo de esa manera siempre buscas primero los nervios sí ok creo que el doctor cruz gracias Daniel no te escuchó Amara le preguntaba Amara cómo haces el split del subescapular lo más yo añadiría eso Francisco tú haces tenotomía del subescapular o haces nada más el split y si lo haces cómo lo haces no yo no lo hago no hago tenotomía porque está relacionado en la literatura se habla mucho sobre todo cuando hacen mancanartoscópicos de problemas con el subescapular no yo simplemente separo el borde superior veo el intervalo bajo y me voy hacia la parte músculo tendinosa y ahí es donde meto la tijera llego hasta la articulación choco con la glena y abro la tijera y es suficiente ya después voy disecando hacia el tendón como dos o tres centímetros como máximo y dos medial no más fantástico y si pongo un clavito como en la cadera lo elevo y le hago una separación como hacemos en cadera para levantar la parte superior que es la más difícil a veces de manejar nada más muy bien gracias doctor Cruz en este paciente que me refirió que hizo cirugía atroscópica encontró una diferencia funcional en los primeros meses en relación al procedimiento atroscópico que usualmente realizamos no no realmente no lo manejamos igual porque realmente lo que hicimos fue ponerle cresta ilíaca y cerramos con la cápsula y anclas es como si hubo una una reparación de un beneficio de hacerlo atroscópico con un bloque perfecto perfecto hola Mara estás ahí sí al doctor Daniel en algún momento hay alguna situación que quisieras hacer una cirugía la tardía abierta a pesar de que escuché que tu experiencia es casi 100% atroscópica hay algún tipo de paciente que te lleve a pensar a tomar esa decisión hasta el minuto o sea si veo que un paciente va a ser siempre trato de buscar el beneficio de mis pacientes y de hecho cuando Paul me comentó de qué tema hablar yo le dije muy honestamente yo a mis pacientes quizá he pecado de para mí no es un pecado pero yo a mis primeros casos a mis primeros 10 pacientes siempre le he dicho que son mi primer paciente o sea y siempre le he dicho que si tengo que convertir voy a convertir por el beneficio de ellos y ellos lo saben hasta que no lo saben hasta que despiertan entonces en ese sentido no tengo miedo a convertir no tengo miedo a que si tengo que hacer un atardía abierto pero hasta el momento si me llega un paciente con indicación de la tardía hago algo artroscópico también quiero un poco dejar en claro que no he hecho cirugía de la tardía abierta no porque o sea o que tenga mi experiencia en la tardía y que todos mis pacientes son la tardía no o sea trato de buscar esos pacientes por la lista de espera larga que tenemos en el hospital y voy dirigido porque quiero desarrollar mi técnica pero no es que todo paciente sea con indicación de la tardía también creo que que eso lo sepa ok te quito el cédico perfecto muy bien Amara tenemos alguna pregunta me parece que estamos ya en tiempo Luis yo quería hacer una yo quería yo quería hacer una consulta Víctor adelante por favor bueno este también felicitar al doctor Rojas y al doctor Cruz la verdad que excelente su disertación es muy claro las técnicas quirúrgicas realmente bastante bastante lindas y bastante admirables como lo han detallado en las imágenes y los videos aclarar que yo soy cirujano de la articulación de rodillas o sea que estoy muy relacionado con el hasta del hombro no es que lo realizo familiarizado tengo una consulta que es una consulta que a mí siempre me quedó en la cabeza si bien el doctor Lafos tiene publicaciones yo pregúntale ya sea abierta o artroscópica ustedes no tienen algún problema con inestabilidad rotacional solamente con la colocación de un tornillo y si la tienen si han tenido un mal posicionamiento está relacionado a este tornillo o no yo lo que hago para evitar digo porque ya me tengo que retirar pero yo lo que hago es cuando aprieto el tornillo pongo una pinza en la parte inferior una pinza curva para que se mantenga la superficie y aprieto el tornillo para evitar que se rote ya después del posoperatorio no he tenido ningún paciente que se rote en la parte artroscópica en mi caso la única vez que he tenido que poner un tornillo fue porque la parte superior del agujero superior se unió a la osteotomía y solamente utilicé un Bissinger para mantenerlo en posición a medida que iba atornillando muy bien Amara creo que estamos en tiempo ¿verdad? sí agradecemos mucho a nuestros panelistas por su gran experiencia y por su tiempo y por compartir con tanta pasión lo que saben y hacen muchas gracias saludos a todos un abrazo gracias Francisco gracias Fabio gracias a todos por estar con nosotros un abrazo a todos gracias hasta luego buenas tardes muchas gracias muchas gracias